Arcabuceros de mitos la imbatibilidad. Bueno, mucha gente afirma que parece ser que los tercios desde su creación prácticamente, hasta que pierden la batalla de Río Cuervo, con su batalla MS 140 y tanto, no habían sido derrotados en el campo de batalla, lo cual realmente es falso. En todas sus épocas los tercios tuvieron derrotas. En el siglo XVI tuvieron derrotas bastantes sonadas. Por ejemplo, antes de ser tercios propiamente dichos, en la batalla de Novara en el 1512, tienen una primera derrota. Posteriormente, la guerra que tienen contra Ratico I de Francia, antes de la batalla de Pavia, pues tienen reveses, no solo tienen victorias como la de Bicoca, van perdiendo plazas, Milán, Monza, etc. En la guerra que tiene posteriormente con Francisco I, en la que interviene Enrique VIII de Inglaterra, la invasión que se hace del sur de Francia termina bastante desastrosamente, ya que no se pueden tomar plazas principales. Es en esta campaña cuando se termina de afianzar el dominio sobre Milán y sobre Génova, por ejemplo, que cae en manos del emperador Carlos. Y realmente, uno de los mitos es el de Pavia. Se afirma que la batalla de Pavia supuso la muerte del modelo de lo que era la infantería suiza, complementada por la artillería y los hombres de armas, los gendarmes franceses. Y que a partir de ese momento, pues la caballería pesada y la caballería en general no tuvo un papel destacado en la batalla. Realmente esto es falso, porque después de Pavia, los franceses se van a tomar la revancha en una guerra más desconocida, no habréis oído hablar de ella, que se inicia en la década de 1540 y que también va a tener como escenario Italia. Y ahí se produce, por ejemplo, la derrota de la batalla de Ceresoles. No me llamo a Ceresoles. Pues en este lugar, realmente, aunque no lo creáis, porque la infantería española fue vencida. Y fue vencida por la gendarmería y por la infantería suiza, que supuestamente llevaba 30 años o 20 años, mejor dicho, sin dar pie con bola y llevaba soletas, etcétera, etcétera. En esa batalla, realmente, lo que se produce es que hay una mortandad tremenda, porque chocan los cuadros de pica, lo cual era infrecuente en la época. Estos choques de cuadros de picas, lo que se llamaba la batalla, el cuerpo fundamental formado por los bloques de piquero, se buscaba rehuir de él a no ser que se quisiera que el combate fuera determinante entre las dos formaciones, ya que había una posibilidad muy cierta de que se enzarzaran en una lucha a muerte, en la que a veces realmente las picas se empujaban hacia arriba, y realmente los hombres llegaban al cuerpo a cuerpo y había una gran mortandad. Y eso fue lo que sucedió en Cerisoles, la infantería imperial, la del bando de Carlos V, sufrió grandes bajas en los choques entre los cuadros de pica, sobre todo también por la artillería francesa, que seguía siendo muy importante, siempre estaban a la vanguardia. Luego le tomarán la delantera a otras fábricas de producción, como Milán, como Lieja, como en Inglaterra, serán cañones nuevos y tal. Y todo esto se va a complementar por cargas, no cargas de la gendarmería. Entonces, realmente estamos hablando que la gendarmería, la batalla de Cerisoles, fue determinante. Y fue la puntilla, ¿no? Porque aunque sí es verdad que en un primer episodio de la batalla hay un intento de carga por parte de la gendarmería, a un tercio español y la rechazan, al final del combate, después del duro castigo que habían sufrido, tanto por parte de la artillería como de la infantería enemiga, al ver que el resto de sus aliados, de los que formaban parte de su bando, habían sido masacrados o estaban en fuga, pues el cuadro de la infantería española fue rodeado completamente, se le atacó por todos los lados y cargó nuevamente la gendarmería. Y los españoles prefirieron deponer la arma y rendirse ante los gendarmes que atacaban, porque ya que eran nobles, de noble cuna, suponían, y suponían bien, que les iban a tratar mejor en su cautiverio o en las condiciones de rendición que la infantería alemana o la infantería suiza, que realmente, bueno, pues les pudieran haber maltratado. Las derrotas de las que he hablado, pues bueno, no son las únicas, frente a los franceses, por ejemplo, en la década de 1550, antes de los triunfos de Felipe II, en San Quinteligui y en Gravelines, se produce el sitio de Metz, que es fracasado, tenemos la derrota de Castelnovo, en la que los turcos toman la fortaleza, finalmente, aunque a alto precio, la defendieron hasta el final, y en general, bueno, podríamos dar una lista muy larga, ¿no?, también de derrotas, de los tercios durante este periodo, pero bueno, me voy a centrar un poco en las fundamentales, ¿no?, sobre todo en lo que es la Guerra de los 80 años, lo que comúnmente se llama la Guerra de Flandes, se tiene la percepción, dado los éxitos de comandantes como Alejandro Cagnesio, el Duque de Alba, etc., etc., de que realmente todas las batallas, todos los asedios y tal, eran una sucesión de victorias españolas, ¿no? Y realmente durante, digamos, las primeras décadas del conflicto, las primeras dos décadas, hasta 1580, más o menos, la infantería holandesa tenía dificultades a la hora de plantear batallas en igualdad de condiciones contra la infantería española, no así en las operaciones de sitio, porque, por ejemplo, vemos ya que los holandeses se ponen muy bien las pilas en lo que es la Guerra de Sitios y se defienden muy bien, ¿no? Por ejemplo, en la campaña que empieza Juan de Austria y termina Alejandro Cagnesio para tratar de reconquistar mayor número de territorios posibles de las provincias unidas, pues se ven varios asedios, ¿no? Que los holandeses ya plantean una defensa a ultranza, que han creado nuevos sistemas para complementar la fortaleza a baluartada, ¿no? Los rebellines, las lunetas, etcétera, etcétera, con una serie de trampas, con una serie de mecanismos, ¿no? Digamos, para contrarrestar lo que era un asalto fructífero, ¿no? Por parte de la infantería española una vez creada brecha o provocarle el mayor número posible de bajas, ¿no? Tenemos también derrotas a finales del siglo XVI, como el abate de Tourné. Tenemos el encuentro del año 1600 en Newport, que gana, ¿no? Es una victoria táctica y de Guillermo de Orange Nassau. Bueno, es... Perdón, quería decir de Mauricio de Nassau, que era el hijo de Guillermo de Orange, que ya se había muerto, lo habían asesinado. Bueno, pues Mauricio de Nassau, que abandera una revolución militar dentro de sus tropas, ¿no? También podríamos discutir eso, si realmente la revolución militar de Mauricio de Nassau es tan revolucionaria, como su nombre indica, y aquí incluía algunas cosas que realmente no eran prácticas, que ya eran comunes en la época, como la invención de la llamada contramarcha. Realmente los españoles tenían su versión de la contramarcha. Ya la efectuaban, solo que en vez del relevo de los mosqueteros y de los arcabuceros disparando en hilera y regalándose hacia atrás, los españoles lo hacían hacia adelante. Cada uno que saque sus conclusiones de eso. Bien. Los holandeses, los militares de las provincias unidas, que es como se llamaba entonces, se van a plantear un enemigo bastante férreo. Un enemigo que va a tener muchas victorias, ¿no? Contra la monarquía hispánica. Van a caer gran número de plazas, sobre todo en la reanudación de la guerra, después de que haga Spino en la campaña de Freezer y se firme la tregua de los 12 años, cuando vuelve a empezar la guerra en 1621, vemos que la cosa empieza a estar contestada, ¿no? A pesar de que en 1625 se produce el anus mirabilis, ¿no? La monarquía hispánica, hay caer vereda, se recuperan a Sarkity y Nevis, hay una serie de derrotas, ¿no? En general, contra los holandeses, la intervención inglesa a favor de los holandeses también resultó un desastre, ¿no? Vamos viendo que las plazas y las batallas se van disputando cada vez más, ¿no? Y el resultado no es muy claro, porque van cambiando de mano. Por ejemplo, Breda, pues, cambia de mano varias veces. Y la última vez que cae, que es unos años después de la toma por parte de Spino, en 1625, los holandeses la retoman y ya definitivamente estará en mano holandesa hasta el final de la guerra, ¿no? Y realmente, pues, bueno, estamos hablando que Rucurá, que las dunas, que es la década de 1650 y tal, no fueron un batacazo. De repente, una derrota y nadie se lo ha esperado y tal, sino que, bueno, habían bastantes anticipos que daban a entender que, bueno, que la infantería española, a pesar del propio mito que se forjó, forjó ella misma y que realmente estaba sustentado en historias bastante espectaculares, ¿no? Se tiene que contrapesar con esa otra realidad, ¿no? En el que realmente, ni mucho menos, se trataba de tropas invencibles, ¿no? Que, como muchos afirman, durante 150 años jamás fueron vencidas. No, eso no es cierto. Si fueron vencidas durante esos 150 años. De hecho, si hay que poner un, digamos, un periodo de esplendor que, de los tercios, ¿no? Ya propiamente constituidos como tales, no como coronelías, yo lo pondría realmente desde el inicio de, o el final de la guerra con Francia, en la década de 1550, hasta la campaña de Frisia de Espinola que termina en 1609, ¿no? Y estamos hablando, bueno, pues de un periodo de 60 años, ¿no? Porque a partir de ese momento los enemigos de la monarquía hispánica pues se van a ir poniendo las pilas, ¿no? y se van a fortalecer mucho y se van a convertir en rivales que van a hacer que cada victoria, digamos, cada asedio, cada asistida, sea muy disputado. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Ostende, el propio ejemplo de Breda, para tomar Breda, se tuvo que liar una muy gorda y gastar mucho dinero, juntar muchos recursos, etcétera, etcétera. Y a la larga eso erosionó, ¿no? A la monarquía hispánica que ya estaba muy falta tanto de fondos como de hombres, ¿no? Y ya, pues, bueno, vinieron una etapa un poco más decadente de la que ya hablaremos en su momento. Bueno, pues damos por concluido este vídeo. Seguiremos con esta serie de pequeños mitos y tal antes de abordar otros más grandes en este formato. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Dale a like, suscribíos y recomendadlo a vuestros amigos.